y les contamos que el Poder Judicial rechazó el pedido que hizo Pedro Castillo para tratar de anular la orden de prisión preventiva en su contra por el proceso que se le sigue al haber dado un golpe de estado el 7 de diciembre del 2022. El juez determinó que ningún argumento brindado por la defensa del exmandatario había logrado eliminar los elementos de convicción que ha encontrado el Ministerio Público hasta la fecha. Precisamente ahí tenemos el documento del Poder Judicial que declara lo siguiente, declara infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el imputado José Pedro Castillo Terrones y consecuentemente se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva por el plazo de 18 meses dictada por este juzgado supremo mediante resolución número 3 de 15 de diciembre del 2022 y confirmada por la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante autoapelación, este recurso de apelación presentado número 156 2022 en el proceso penal que se le sigue como presunto coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, modalidad rebelión previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado y alternativamente del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, conspiración ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 349 del Código Penal en agravio también del Estado como presunto autor del delito contra la administración pública, otro delito, abuso de autoridad y también se le impute el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, esto quiere decir que el juez Juan Carlos Chicli declaró infundada la revisión de oficio de la medida de prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Castillo. Lo cárcel es cárcel y privación de libertad es privación de libertad, siento bastante pena y compasión por él. Solo eso, porque digamos cárcel es cárcel, pero está allí porque quiso hacer un golpe. Y si entramos al tema de la intentona, digamos que terminó en fracaso, fue un fracaso total, fue un fiasco eso claramente. Yo he mantenido mi posición desde el principio en la línea de que el caso de rebelión es un caso sin fundamento. ¿Por qué? Porque según nuestra ley penal, la rebelión se comete, la persona que para poder deponer a un gobierno legalmente constituido, cambiar la forma democrática o el modelo constitucional, dice el que se alza en armas. Y entonces en el derecho penal, para que haya tentativa de algo, tienes que empezar a cometer eso, que la ley penal te prohíbe. ¿Y qué tendría que haber hecho Castillo? Empezar a alzarse en armas. No hubo. Lo que hizo Castillo con el discurso fue un acto preparatorio para rebelarse. Pero finalmente nunca empezó a rebelarse. ¿No será que las leyes están desactualizadas y se considera o se cree, y se lee literalmente en algunos casos, él también, que solo, sí, solo, sí, una rebelión en pleno siglo XXI, en el 2023, acaso solo una rebelión se hace con armas? Mejor se hace con computadoras. Entonces el trabajo del Congreso es en reformar una ley que puede estar vetusta, pero lo que no puede hacerse... Y el trabajo de los buenos abogados es también interpretar la ley actualizándola a los tiempos de la hora. Sí, pero allí donde la ley es clara no cabe ninguna interpretación. Es clara, no, es incompleta. No, no, es clara, es clara. Ah, sí, clara, claramente incompleta, sí, claro. Otra discusión es si es que debe ser reformada, y esa es tarea del Congreso. Pero la falta de tarea del Congreso o de la diligencia del Parlamento no puede suplirse con el activismo judicial. Porque es... Opcional. Un presidente que con ese mensaje está hiriendo de muerte el orden constitucional no merece, desde el punto de vista jurídico, mi permanencia como abogado. Habrán abogados que se mantengan con él. Pero, dada mis convicciones democráticas y mi defensa principista y mi defensa sobre la supremacía constitucional, se había visto socavada y erosionada ese día. ¿Y qué hace usted si un día así Castillo lo vuelve a llamar y quiere contratarlo de vuelta? Es que han habido acercamientos a través de su familia, a través de su primo, han venido a la oficina. Así. Y yo les he dicho que no, mi no es rotundo, pero además amistoso y afectuoso, les he dicho mis razones. ¿Cuántas veces se le han acercado? Un par de veces, un par de veces han visitado la oficina, los he atendido. ¿Quiénes? ¿Se puede saber? Sí, algunos familiares del presidente, no voy a dar los nombres. ¿Familiares? Pero por, vamos, por encargo de... Porque han ido a visitarlo al presidente, por supuesto, con su autorización... Y él decía, oye, traigan a Benji de vuelta. Pidiendo, digamos, que pueda reconsiderar mi decisión, pero mi decisión es bastante clara, mi renuncia es irrevocable, lo cual no significa que yo no soy de las personas que cuando el árbol está caído empiezan a hacer leña. Yo no tengo esa filosofía y ese prígame. Me parece muy bien, me parece muy bien, acompaño ese principio, creo que es muy sano, dice mucho además de usted. Pero no acepta y no aceptaría. No aceptaría. ¿Y por qué? Porque lo que hizo, aun cuando no sea delictivo, es absolutamente indebido, fue inconstitucional. Y yo he basado toda mi defensa hasta desgañitarme que el presidente, aun cuando habían proyectos de reforma constitucional, de asamblea... ¿Aun cuando no es delictivo? O sea, un golpe para usted no es delictivo. Su intentona, fracasada, fútil, que no, finalmente no movió nada, porque nadie le hizo caso, nadie le hizo caso. Siendo el presidente, ojo, yo no estoy negando su condición. Ni organizó. No organizó, no planificó. A ver, el presidente Castillo nunca me dijo que iba a hacer lo que hizo, tampoco lo insinuó, porque frente a una insinuación mi respuesta hubiese sido bastante clara. Con la ley penal que conozco en la mano, lo que pretendía hacer era ilegal y si es que se ejecutaba o se materializaba, era delictivo. Entonces, definitivamente no había ni por asomo una idea de que podía pasar lo que pasó. Tan sorprendido como estuviste tú, estuve yo en mi oficina preparándome, faltaban horas para el alegato ante el Congreso, ante el Pleno, y sin embargo no se pudo dar. No creo que haya artajo, yo creo que lo engañaron. Creo que el presidente fue engañado. Ahora, vamos a determinar quién fue, las investigaciones tienen que esclarecer quién o quiénes han sido, porque tú decías algo hace unos minutos y el presidente tenía una característica, y es que podría decirse que tenía una personalidad oscilante. Entonces, iba de un punto a otro en cuestión no de horas ni minutos, sino segundos. Un año después, hoy lo único que tenemos es la palabra de Marufo, y no hay otra prueba que escolte la palabra de Marufo. El dicho de Marufo, pero no hay un hecho comprobado, no hay una evidencia objetiva, no hay una prueba concreta. Porque según la información que ha declarado su propio abogado, Heiner Alvarado...